Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos de hispanos. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Voy a leer mil libros en mil días, ese es el reto, y voy a compartir cada día contigo los conocimientos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente, aún más importante para mí, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que alcancen sus sueños, a que logren todo lo que desean en su vida. Saludos para todos, veo que ya se están conectando. José, buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Ahí se están conectando ya algunas personas, probablemente no tengamos miles hoy porque es sábado en la noche y todos están de vacaciones y de fiesta, pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Veo que ya se están conectando, estoy muy alegre por eso. Está por ahí Esmin dice, soy leyenda. Luis Enrique me dice, ¿qué dice? Luis Enrique, saludos. Hola puntuales, Juan Zapata, Gabriela, Jorge, Gaby, Frank ya compartió. Qué alegría, ustedes ven la sonrisa que se dibuja en mi rostro y es porque estamos llegando a más personas. Tremendo inspirador, dice por ahí Christian, Frank, Juan Carlos. Gracias por compartir, gracias por apoyarnos a llegar a muchas más personas. Gracias Ronnie, gracias Carlos por sus comentarios. Rompamos récords una vez más en este nuevo episodio. Juan Lima, Christian, soy leyenda. Compartamos, demos like, demos share, dejemos comentarios para poder llegar a los resultados extraordinarios que queremos. Acuérdense cuál es nuestra meta. En el episodio 1000, imagínense teniendo un millón de personas, un millón de personas extraordinarias, un montón de, un millón de latinoamericanos, un millón de hispanos compartiendo el club de la mente o más que compartiendo, viendo esto y llegando a más personas con una actitud positiva, con una actitud de raciocinio con respecto a la vida. No nada más dejarnos llevar por las emociones, no nada más dejarnos llevar por el instinto como los animalitos, sino decidiendo las cosas que queremos hacer en nuestra vida. ¿Qué tal si en el episodio 1000 tenemos un millón de personas más felices, un millón de personas que no utilizan sus emociones para dañar a los demás, sino los utilizan para construir la vida de otros? ¿Qué tal si utilizamos el club de la mente para llegar al menos a un millón de mentes y corazones que apoyen a otros a ser impresionantes, a ser increíbles, a ser leyenda? Gracias chicos por empezar a comentar, gracias por apoyarme. Ustedes saben que el club de la mente es suyo, es de ustedes. Es para que cada uno de ustedes lo viva, lo disfrute diariamente antes de ir a dormir, antes de empezar a trabajar para algunos que trabajan en la noche, etcétera. Mi objetivo es simplemente inspirarte, ya dejó de ser mío al club de la mente. Cuando ustedes comentan, cuando ustedes viven, cuando ustedes dicen yo voy a ser extraordinario, yo voy a tener disciplina, porque yo no voy a estar contigo como algunos coaches, no, que están contigo 3 días o 7 días o 15 días o 21 días y te dicen que ya con eso cambiaron tu vida para siempre, pues déjame decirte que no, con 3 días no cambias la vida de nadie, con 7 días, con 21 días no cambias la vida de nadie. Puedes darle un empujoncito, puedes hacerlo más feliz, puedes hacerlo llorar un ratito, pero para cambiar la vida de alguien necesitas estar todos los días ahí con ellos, todos los días, porque no la cambias para siempre, sino que lo que haces es que avanzas poco a poco, paso a paso, todos los días mejorando, todos los días cambiando algo. O dime, ¿algo en tu vida ha cambiado de una vez por todas y para siempre? Digamos que bajaste 10 libras y estás en forma y ya para siempre estás en forma o tienes que mantener la dieta de manera permanente. Si en alguna ocasión vendiste 50 mil dólares y obtuviste un gran ingreso, una gran comisión, todos los meses ya vendes 50 mil dólares o es que requieres seguir cambiando, requieres seguir avanzando. O si en alguna vez leíste un libro que te dejó grandes enseñanzas, ya sabes todas las cosas del mundo o tienes que seguir aprendiendo todos los días y leyendo más libros. Hay muchas personas que leen un libro, dos libros, tres libros y dicen, ah, ya soy médico, ya soy doctor, abogado, graduado, etcétera, y ahora ya me las sé todas. Pues no es así, chicos y chicas, lo que yo hago es todos los días aprender un poquito. Sabes, leyendo un libro por día y leyendo mil libros en mil días, después de que tú y yo terminemos este reto, probablemente vamos a ser de las personas más doctas en el mundo. Es muy probable que eso sea verdadero. Una persona que estudia en una universidad, por ejemplo, lee menos de mil libros en toda su carrera. Y hay algunos que dicen, ay, ya tengo mis diplomas y ahora ya soy más inteligente que el resto. Imagínate, nosotros vamos a leer mil libros en mil días y sin embargo, ¿qué dice Vale? Ahorita lo vamos a leer lo que tú dices. Sin embargo, no lo utiliza para el bienestar de los demás. Mi objetivo con el Club de la Mente es inspirarte a ti y que tú aprendas a ser más extraordinario que antes, a lograr tus objetivos, a ser increíble. Entonces, mil libros en mil días, probablemente tú y yo vamos a ser más doctos, más capaces, y lo más importante, más disciplinados que el resto del mundo. ¿Qué dicen Vale? Vale, leamos eso, no lo entendí. Para vender tienes que enfocarte en llegar con tu mensaje de ventas a más gente o de tener mejores conversiones. Qué bueno que estás preguntando esto y empecemos de una vez con el tema de hoy, con la pregunta de Vale. Y es que hoy vamos a hablar de cómo convertirse en una máquina de ventas o secretos de los genios propagandísticos. Conviértete en una máquina de ventas o secretos de los genios propagandísticos. Déjame saber si tú quieres aprender a convertirte en una máquina de ventas, aprender a hacer propaganda, promoción, ventas de manera perfecta para poder generar grandes ingresos. Si tú quieres hacerlo, déjame tu comentario con el hashtag de hoy, SoyMáquinaDeVentas o simplemente MáquinaDeVentas. Hashtag MáquinaDeVentas si tú quieres hacer eso. Ya sabes que en el Club de la Mente hablamos sobre todos los temas. Hablamos sobre cómo ganar dinero, sobre cómo hacer negocios y marketing. Pero también hablamos sobre cómo tener actitud positiva, disciplina, desarrollo personal, ser una persona que usa la razón. Hablamos de psiquiatría, de filosofía en muchas ocasiones. Hablamos de cómo tener cuerpo extraordinario, de cómo tener energía. Pero hoy vamos a hablar de persuasión, de cómo utilizar la venta. Déjenme sus comentarios aquí. Si tú eres una máquina de ventas, si quieres aprender cómo generar cash, dinero, plata, pasta, money, billetín, lechuga verde. Por favor, chicos y chicas. Si ustedes quieren aprender a generar dinero, tienen que saber vender. Todo el mundo quiere dinero. Todo el mundo quiere tener un título. Todo el mundo quiere viajar por el mundo. Todo el mundo quiere tener a una pareja increíblemente guapa o increíblemente guapo. Todos queremos tener automóviles. Todos queremos conocer muchos países, etcétera. Para eso necesitamos saber vender chicos y chicas. Para eso necesitamos saber convertir, por así decir, a las otras personas en personas que hacen lo que nosotros deseamos. Si quiero un pastel de chocolate, tengo que tener dinero o pedirle a alguien que me dé un pastel de chocolate. Si quiero poder viajar el mundo, tengo que tener dinero para comprar un boleto o pedirle a alguien que me compre un boleto. Si quiero un traje nuevo, tengo que pedirle a alguien que me dé dinero o comprarlo con mi propio dinero. Al final de todo, tengo que saber vender. Si no sé vender, no puedo llegar a mis objetivos financieros. Cashflow, dice Ronnie por ahí. Argelia, saludos para ti. Gracias por conectarte y por compartir. Apóyeme comentando, apóyeme compartiendo para que podamos lograr ese objetivo que tengo en el Club de la Mente, ese sueño. Yo tengo un sueño y es transformar al mundo de una manera real. No nada más como con la política o con nada de eso, con inventando una religión. No, quiero transformar al mundo de manera real con enseñándole o dejándole un legado. Y es, si tú haces todos los días las cosas, vas a tener el resultado que deseas. Porque el único secreto en la vida para prosperar es que el secreto es prosperar, es hacer las cosas. No necesitas humo para construir tu vida, necesitas ladrillos y ponerte a poner un ladrillo encima de otro. Ponerte a colocar uno encima del otro todos los días y al final de tu vida vas a tener una pared. Las paredes no se hacen solas, las construyes tú con tus brazos. Levantas uno, levantas otro, levantas otro. Utilizas tu mente para hacer que las cosas sean realidad. Pero trabajas para que eso sea realidad. No nada más imaginándolo. Y bueno, a continuación lo que te voy a compartir son varios secretos de ventas. Varios secretos propagandísticos para poder generar grandes resultados en la vida. Aquí dice, Jorge, debemos aprender a venderle a la mente y no a la gente. Por supuesto que sí, es una frase que se ha hecho muy popular en el último tiempo, Jorge. Además de aprender a venderle a la mente, hay que aprender a venderle a la gente también, ¿sabes? Hoy te voy a dar grandes estrategias, grandes técnicas. Porque al final de todo, yo puedo saber cómo funciona. Yo soy muy promotor de esta palabra que es neuromarketing. La hemos escuchado, de hecho, tengo un programa, más de 50 programas, episodios de neuromarketing, donde hablo de estos temas y descubro cómo funciona el cerebro y lo explico a la gente al respecto de esto. Se llama The Sales Brain. Puedes verlo en YouTube, es totalmente gratuito. Más de 50 episodios hablando exclusivamente de cómo venderle a la mente subconsciente del cliente. Sin embargo, cuando hacemos ventas, también necesitamos venderle a la gente. También necesitamos saber manejar una dinámica conversacional. También necesitamos saber manejar un control emocional y tener el poder de una conversación. Porque si no tienes eso, de nada te sirve conocer cómo funciona el cerebro. De nada te sirve conocer que la gente compra por miedo o por emoción. Si no sabes cómo hablar o cómo organizar tus palabras para que una persona sienta esa emoción. De nada me sirve saber, entonces, que el cliente compra por emoción, si no sé cómo generar emociones en los clientes. De nada me sirve saber que la controversia se hace viral, si no sé cómo hacer controversia. De nada me sirve saber que existen tres cerebros, si no sé cómo hablarle a ninguno de esos tres. ¿Te das cuenta? Es muy importante, entonces, aprender a manejar una dinámica conversacional. Aprender a hacer propaganda, ¿me entiendes? Para que la gente quiera comprar tus productos y servicios. Si tú no eres empresario, si tú no eres vendedor, de cualquier manera vas a necesitar las ventas. Si tú eres actor, necesitas venderle al director de la película, que tú eres el actor elegido. Si tú eres pintor, necesitas venderle al lugar donde vas a poner tus pinturas en la exposición, de que te deben poner hasta adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos chicos, empecemos a compartir, empecemos a comentar. Si quieres ser una máquina de ventas, eso es lo que te voy a mostrar a continuación. Muchas gracias por estar aquí conectados. No pensé que se fuera a conectar tanta gente hoy, ya que es sábado en la noche. Pero vale la pena, te aseguro que va a valer la pena escuchar la información de hoy. Como ya te decía, hoy te voy a empezar a dar entonces tips. Tips rápidos al respecto de cómo vender más, de cómo ser más exitoso y tener más dinero, tener lo que deseas en tu vida. No solo se trata de dinero, sino salirte con la tuya al respecto de lo que estás conseguiendo. ¿Qué dice Wilson? Si no sabes vender, es mejor no emprender. Claro que sí. Lo más importante de todo esto chicos, es cuántos resultados estás obteniendo, cuántas ganancias estás obteniendo. Porque de nada me sirve saber vender si no estoy vendiendo todos los días. De hecho, estoy por comenzar entre mis afiliados y todo esto, una campaña que yo lo voy a llamar una venta al día. Puedes dejarme ese hashtag si quieres una venta al día o el hashtag máquina de ventas. Pero para mí es más importante la cantidad de ventas que estás haciendo que la cantidad de ventas o talento para las ventas. De nada me sirve que tengas el talento, que tengas los conocimientos, que sepas vender, que tengas motivación, si no estás haciendo ventas. Lo que más me sirve es ver el dinero en efectivo, lo que más me sirve es ver la cantidad, el... ¿Cuál es la palabra? Ver la estadística de ventas. ¿Qué dice Juan 72 en vivo? Gracias por llevar el conteo ahí. Entonces imagínate, eso es lo que más me sirve y lo que más te sirve a ti, que estés haciendo ventas. Entonces déjame tu hashtag una venta al día si realmente estás pensando en ser un gran vendedor, una gran vendedora y lograr resultados extraordinarios en este negocio. Que es ganar dinero, así de sencillo. Quiero ganar dinero, no me importa si soy levantador de capital para una fundación. No existe la palabra levantador de capital, pero es la traducción del inglés. Para una fundación o si soy vendedor de seguros o de bienes raíces o de automóviles. De cualquier manera tienes que aprender esta habilidad. Una venta por día, una venta por día, una venta por día te lleva al cielo, digamos así, ¿me entiendes? ¿Quieres conocer el cielo? Haz una venta por día. Llama a todas las personas que tienes para conseguir clientes. Pon publicaciones en Facebook para que la gente te conozca. De hecho ahora mismo estoy por abrir un equipo de trabajo de telemarketing para mi empresa que es Alquimia. Y como saben ya tengo un equipo de trabajo en Medellín y en varias partes de Colombia, también en México. Pero ahora estoy reclutando a más personas que tengan real talento en las ventas para poder generar ingresos. Para poder obtener, no sé, mil, cinco mil, diez mil dólares mensuales. Pero no nada más se trata de conocer las técnicas de venta, sino de aplicarlas realmente. Eso es lo más importante y la mayor enseñanza que puedo dejarte el día de hoy. No te voy a decir, hey, para vender tienes que hablar de cierta manera o tener expresión corporal o tener mucha actitud. Sino que tienes que vender, sencillamente. Si tú no vendes, si te paras enfrente de alguien y no le puedes pedir, dame tu dinero y la persona te lo da, entonces no eres buen vendedor, sencillamente. Muchas personas me escriben y me dicen, tengo talento en ventas, tengo diez años, veinte años trabajando. Y cuando los escucho hablar, me hablan con una forma tan deprimida, tan triste, que no pareciera que son grandes vendedores. Las personas que son grandes vendedores, sencillamente tú lo notas. Son personas que saben hablar, saben comunicarse, saben manejar una conversación, saben exactamente qué escuchar del cliente y qué decirle a la persona en todo momento, sin importar cuál sea el problema. Si no conozco el producto, por ejemplo, en alguna ocasión si a mí me dijeran, hey, necesitas vender este producto, lo que sea, esto, corazones, estos corazones. Si yo no conozco el producto, entonces, ¿qué hago? Lo que hago, sencillamente, me están cayendo todos, lo que hago sencillamente es empiezo a crear palabras alrededor de esto. No necesito conocer el producto para venderlo, lo que necesito es ser un buen vendedor. Entonces, ese es el primer principio que te puedo compartir hoy. Un buen vendedor puede vender lo que sea. Un mal vendedor, aún con todos los conocimientos y estrategias, no va a lograr vender nada. Un buen vendedor, donde sea que lo pare, vende. Un mal vendedor, aunque sea que le den una gran cantidad, una lista de personas calientes, una lista de personas listas para comprar, no va a vender. Y esto ha sido demostrado cientos de veces entre mi gente y mis equipos de trabajo. Muchas veces doy listas. A uno de mis vendedores últimamente le he dado listas de personas súper, súper calientes. Gente lista para comprar, imagínate. Le doy cinco teléfonos y le digo, ellos ya prácticamente están por mandar el dinero y no cierran la venta. Sin embargo, otras personas, tengo un vendedor súper estrella que le doy gente basura, ¿entiendes? Gente basura me refiero a que hace un año que no lo contactan y él los llama y cierra ventas. ¿Te das cuenta entonces de la diferencia y el potencial de una persona? ¿Qué dice Juan? Están enganchados. Muchísimas gracias a ti. Imagínate eso. Le das a un súper vendedor una lista basura de personas que no te van a prestar atención, llamadas en frío y aún así saca ventas. Otra persona le dan clientes calientes, personas que acaban de comprar y no pueden hacerle una venta adicional. Entonces, no se trata de conocer los principios, de saber venderle al subconsciente. Se trata simplemente de saber manejar conversaciones para convencer a personas de que te den su dinero, de comprar productos. Y cuando digo de que te den su dinero, no quiero que sientas como que estoy hablando de una manera muy... ¿Qué dice? Vendería la prisionera de gel a todo el mundo, dice Rony. De verdad, muchas personas me escriben, pero quiero dejar bien claro eso antes de avanzar y mostrarte más secretos. Ya te he dado muchas cosas importantes de ventas hasta ahora. Pero muchas, cuando te digo que se trata de pedirle su dinero, no estoy hablando de quitarle su dinero ni de forzarlos, sino sencillamente un buen vendedor sabe, por ejemplo, este producto son unos corazoncitos y los corazoncitos pueden costar un dólar, pero pueden cambiar la vida de alguien, literalmente pueden alegrarle la vida a alguien. Y entonces, cuando yo vendo y recibo el dinero de alguien a cambio de estos corazoncitos, estoy haciéndole un bien a la otra persona. Entonces, vender es bueno. Eso tenemos que aprenderlo. Ese es el segundo principio que puedo darte el día de hoy. Vender es bueno, porque cuando yo le entrego esto a alguien y él me da su dinero, la persona se va feliz porque puede hacer un bienestar a otro. De la misma manera, si yo vendo un lapicero, aquí estoy, de hecho estaba leyendo un libro sobre eso, que era este libro. En México tienen al mejor vendedor de empanadas. Dice, claro que sí, lo importante es cuánto dinero estás haciendo tú de las ventas, importantísimo que aprendes a vender. Imagínate esto, estoy hablando de este lapicero, cuando yo le vendo el lapicero a alguien, la persona a cambio me da su dinero y la persona tiene un beneficio, que es que ahora puede escribir y antes no podía escribir. ¿Qué puede escribir? Puede escribir una carta de amor, puede escribir un negocio, un plan de negocios, puede escribir algo que haga que su vida mejore. Entonces, ¿qué pasa chicos y chicas? Vender es bueno. Por ahí dice, Wilmer en valor por dinero, gracias por compartir chicos, gracias por compartir, quiero llegar a millones de personas. Miren mi cara de alegría todos los días, ¿por qué? Es por ustedes, porque los inspiro a ustedes y esa es la alegría de mi vida. ¿Qué dicen por ahí? De verdad ser emprendedor es excelente para la vida de uno que básicamente el 74% del mundo son millonarios, dice. Nadie muere ahogado por caer al agua, sino por saber nadar. Nadie fracasa en los negocios por meterse en los negocios, sino por no saber cómo funcionan los negocios. Wow Gerardo, gracias por tu comentario. Pues bueno, ese es el tema de las ventas. Ahora, ¿quieres tener dinero? Déjame tus comentarios si quieres tener dinero. Hazme un hashtag, quiero tener dinero. Hashtag, quiero tener dinero, porque ahorita te voy a enseñar cómo. Ya te he dado principios importantes de las ventas, pero déjame tu hashtag, quiero tener dinero, si tú eres una persona que quiere aprender a vender rápidamente. De verdad, todos los días recibo mensajes de personas, porque yo le enseño a la gente cómo ganar dinero en internet, cómo vender en internet, cómo hacer mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares extras mensuales, vendiendo en todo el mundo por internet. Es una de las cosas que yo hago, pero, ¿qué dices? ¿Está cayendo la señal? No, no se está cayendo, veo que hay muchas personas conectadas. Quiero tener dinero, dice Juan Carlos. Muchos me escriben todos los días, chicos, diciéndome, ¿cómo hago? Estoy en la pobreza, me hace falta pagar las cuentas, no puedo mantener a mi familia, me acaban de despedir, me siento muy frustrado porque no he logrado las cosas que deseaba en mi vida. ¿Y sabes qué pasa, chicos? No saben vender. Por eso es que no lo hacen. Y a toda la gente que me dice eso, les respondo a los que dicen, no tengo dinero, o quiero ganar más dinero, o quiero ser millonario, les digo, lo que tienes que hacer es aprender a vender. Puedes comprar mis cursos y aprender a vender, y se lo digo frente a frente, no tengo miedo de decirle a alguien, hey, compra mis cursos, ¿por qué? Porque son buenísimos y ahí vas a aprender cómo hacer negocios y cómo hacer dinero. Se lo digo de frente a la gente. ¿Por qué? Porque sé que eso les va a ayudar a mejorar su vida, los cursos que nosotros tenemos. Pero más que hablar de los cursos, lo que quiero mencionarte es que no saben vender y por eso no tienen dinero. Quien sabe vender, tiene dinero siempre. Porque si no tengo dinero, entonces agarro un lapicero y lo salgo a vender. Si no tengo dinero, hablo con alguno de mis clientes y le ofrezco un producto adicional. Si no tengo dinero, creo una nueva promoción, una nueva campaña publicitaria, y vuelvo a obtener ganancias. Nunca estoy parado, nunca me quedo sin moverme. ¿Por qué? Porque sé vender. Exactamente ese es el mayor valor de saber vender, porque siempre vas a tener dinero en las bolsas. ¿Qué dice Carmina? Quiero aprender a tener dinero. Gracias. Baldomero, enséñame, Gabriel, por favor. Muchas personas entonces, antes de seguir avanzando, como te decía, muchas personas se me acercan y me dicen, no tengo dinero, ¿cómo le hago? Y les digo, tienes que aprender a vender. Y ya no hacen nada. Incluso hay personas que me han contactado para incluirlos en mi equipo de ventas, y yo les paso prospectos, gasto, invierto dinero en ellos, en el momento en el que pago publicidad, para que ellos tengan prospectos, a quienes llamar por teléfono, y ¿sabes qué pasa? Que resulta que no los llaman, y entonces, ¿qué dice Jessy? Se me ocurre algo para tu próximo programa especial, hagas una dinámica de venta, de algo que se improvise en el momento, todo en vivo. Pues puede ser ahora mismo, pregúnteme, ¿qué quieren que les venda? Y yo se los vendo. Ustedes saben que mi habilidad número uno es poder comunicarme con otras personas, y eso es lo que le gusta a mucha gente del Club de la Mente, que simplemente no paro de hablar. ¿Pero por qué no paro de hablar? Porque tengo información importante que compartir. Gracias a la información que nos compartes, he mejorado mis resultados. Dice Jorge, gracias a ti por estar aquí con elitado. Entonces, imagínense chicos, hay personas a quienes yo he invertido dinero en ellos para que sean parte de mi equipo de ventas, les mando prospectos, por así decir, teléfonos y cosas así, y no los llaman. Y entonces me dicen, no, no, pero es que no tengo dinero ni para comer, estoy en deudas, estoy frustrado, y entonces le digo, ok, yo voy a invertir en ti, voy a poner en mi fanpage un anuncio publicitario para que tú vendas mis productos por teléfono, y cuando te llegue el teléfono lo llaman. Tú lo llamas y le ofrecen los productos siguiendo este guión, y cada venta que tú hagas vas a obtener un porcentaje. Fíjate que interesante, yo invierto dinero, tú recibes los teléfonos, los llamas, y si cierras una venta te ganas una comisión. De tu lado no hay ningún compromiso, de tu lado no hay ningún miedo, ninguna preocupación, porque yo voy a poner el dinero, y tú vas a hacer las ventas, sencillamente. ¿Qué me dice Cristian? ¿Tú tienes dinero? Ahorita no, porque no tengo mi billetera, está ahí abajo. Si no me conoces Cristian, puedes visitar mis sitios web para saber un poco más de lo que nosotros hacemos. Pero básicamente, ¿qué dice por aquí Gerardo? Te propongo que formes unos embajadores en cada ciudad, y de ahí formamos grupos para compartir tu conferencia en vivo, grupos de mercados libres. Por supuesto que sí, Gerardo, escríbeme, eso es lo que estoy buscando. Si tú puedes hacer que el Club de la Mente, o Millonarios en Internet, o Gabriel Blanco, se haga más popular, se disemine en el mundo nuestro conocimiento de desarrollo personal o de negocios en Internet, entonces ayúdame, ayúdame. Si tú tienes un salón en México en donde podamos hacer una conferencia, dímelo. Si tú trabajas con una cámara de comercio y puedes apoyarme a que haga una conferencia ahí, entonces dímelo. De hecho, estoy haciendo ahora mismo un... ¿Cómo se llama esto? Una campaña. Voy a hablar con un canal de televisión para sacar un libro que se va a llamar Millonarios los 20, donde voy a inspirar a jóvenes a que sean millonarios o a que hagan negocios. Y en esta campaña, lo que voy a hacer es dar mi libro de manera gratuita. Más bien pagada, pero las ventas se van a donar a una fundación. A una fundación. ¿Y qué es lo que quiero? Llevar a millones de personas este libro, que se va a llamar Millonario a los 20, donde voy a contar mi historia de cómo generé ingresos para poder alcanzar estos resultados extraordinarios. Un millón de dólares antes de cumplir 20 años. Y... Sencillamente, el libro se lo quiero dar 100% de las ganancias a una fundación. ¿Por qué? Por dos razones. Claramente, ellos me van a apoyar a diseminar esto, me van a ayudar a hacer conferencias en escuelas, en colegios, en universidades, y me voy a dar a conocer mucho más, te lo digo claramente. Y la segunda razón por la cual lo hago es que voy a apoyar a millones de jóvenes alrededor del mundo a que tengan resultados extraordinarios, a que cambien su vida, como a mí me cambió la vida a haber leído la primera vez cuando tenía 10 años un libro que decía la magia de pensar en grande. Yo leí ese libro y eso me cambió la vida. Entonces, eso es lo que quiero para otros. Darles el libro que se llama Millonario a los 20 y que gracias a eso cambien su vida para siempre. Para siempre. Que no estén deprimidos ni que digan que es por culpa de su mamá ni nada de eso. Si tú tienes una manera de apoyarme con eso, dímelo, porque lo hago para apoyar. Algunos me dicen, no, no, lo que tú quieres es hacerte famoso. Sí, lo que quiero es llegar a millones de personas. Por supuesto que sí. Pero si en el camino apoyo a millones, la pregunta es ¿a cuántos apoyas tú? Algunos me dicen, no, no, es que tú vendes tus libros para ganar dinero. Por supuesto que los vendo para ganar dinero. Por supuesto que vendo mis cursos para ganar dinero. Pero si te enseño a ganar dinero en internet y tú vendes más y apoyas a tu familia y ganas más dinero gracias a los cursos nuestros, entonces, ¿cuál es el problema? Si tú tienes un mejor método para inspirar a los jóvenes a leer más, a ser millonarios y hacer cosas extraordinarias, entonces, dímelo. Pero probablemente las personas que digan eso no estén haciendo nada. Pero bueno, chicos y chicas, sigamos avanzando porque realmente todavía no les he dado nada del contenido de ventas. Les he dado ciertos principios y conocimientos, pero todavía no hemos empezado siquiera con el contenido y tengo muchísimo contenido, estrategias propagandísticas para poder vender más. Entonces, presta atención, anota todo lo que aprendas, déjame tus hashtags, déjame tus comentarios y empecemos con este conocimiento de ventas. Como ya te lo dije, si me puedes ayudar de alguna manera a vender más, aquí estoy. Tú puedes ganar dinero, tú puedes inspirar a millones, tú puedes ser parte de este gran objetivo que tenemos, de este gran plan totalmente real, pero depende de ti. Si no, sigue disfrutando el club de la mente, inspirándote y siendo la mejor persona cada día. Para eso lo hacemos. Bueno, en alguna ocasión dicen que estaban en pelea, esto creo que no es real, el presidente es General Motors y Bill Gates. Y Bill Gates le dijo si en algún momento los carros hubieran crecido tan rápido como las computadoras, entonces iríamos manejando automóviles a 300 mil kilómetros por hora. Y el dueño de General Motors le dijo, sí, es cierto, pero ¿para qué le sirve a alguien un carro que se choque cada cuatro minutos? Porque va a 300 mil kilómetros por hora. Que dice, Mauricio, ¿te gustaría ser vendedor mío por teléfono? Déjame un comentario o mándame un correo por favor o un mensaje privado para saber si tú puedes ser parte. Necesito que me mandes un video, de hecho hoy recibí un video de un chico súper fascinante, yo quiero ver tu habilidad de comunicación, quiero ver tu habilidad de llevarte bien con la gente, si no, pues no eres bueno en ventas, sencillamente tienes que seguir practicando, tienes que salir a la calle y sonreírle a la gente y chocar manos, eso es vender, chicos y chicas, lo que hago aquí todos los días es vender, aunque lo que hago es compartir de conocimientos, pero desarrollo mi habilidad para comunicarme, mándame un video si tú quieres pertenecer a mi equipo de ventas y dime, hey, yo quiero pertenecer a tu equipo de ventas, insiste, 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 me llegan cientos de mensajes diarios, puede ser que me salte el tuyo, entonces necesito que insistas, hay personas que me han perseguido, que han insistido a todas mis conferencias, que me llaman por teléfono, lo que sea necesario para poder pertenecer a mi equipo de ventas, ¿te das cuenta? ¿te das cuenta chicos? Jorge, creas un movimiento, pues me contactas, el que sea que tenga algo en donde yo puedo apoyar, contácteme, para eso estoy, entonces resulta que el secreto es darles lo que quieren en las ventas, porque el dueño de General Motors dice, la gente lo que quiere son carros seguros y Bill Gates le dijo al dueño de General Motors ¿por qué no avanzan y hacen unos carros que avanzan a 300 mil kilómetros por hora? y el dueño de General Motors le dijo, no, porque la gente no quiere carros que avancen a 300 mil kilómetros por hora porque son inseguros, ¿qué pasa entonces? tú no le das al cliente lo que tú piensas que quiere, le das lo que realmente están deseando ellos, punto número dos, no se trata de ofrecer miles de cosas, se trata de ofrecer entonces lo que el cliente desea, el tipo que vendía audios de motivación a personas tristes, me encanta esta historia y deprimidas, pero debía venderlo a personas exitosas, había una persona que vendía audios de motivación en la calle y resulta que le iba muy mal y cuando le preguntaron a quién le vendía él los productos, ¿qué dice Ronnie? luego dicen que no saben vender y cómo se explican cómo consiguen, hay que vender, por supuesto, para todo hay que vender, claro que sí, pero mira esta historia, me parece muy interesante, te digo que estaba este chico que vendía audios de motivación y no vendía nada y entonces resulta que le preguntaron a quién se los vendía y él le comentó que se los vendía a personas que estaban tristes y deprimidas y la persona que lo estaba escuchando le dijo, pero ¿cómo se lo estás vendiendo a personas tristes y deprimidas? si ellos no te lo van a comprar porque no quieren motivación, están tristes y están deprimidas, son los que más lo necesitan, es cierto, tienes toda la razón, las personas tristes y deprimidas son las que más necesitan audios de motivación, pero sin embargo tú no tienes que vendérselo a ellos, tienes que vendérselo a las personas que están buscando motivación y probablemente las personas que están buscando motivación no estén tristes y deprimidas, estén contentas y de pronto cuando hizo ese cambio empezó a obtener muchos mejores resultados, ¿qué nos dice esto? que nosotros no debemos darle los productos a quienes lo necesitan sino a quienes lo desean si queremos vender grandes cosas, hacer target al grupo correcto, tienes que venderle los productos a quienes lo desean y no a quienes lo necesitan, importantísimo, entonces si tú quieres vender membresías de gimnasio por ejemplo, déjame aquí tu respuesta, ¿a quién se lo venderías? a las personas que tienen sobrepeso, que son perezosas o a las personas que están fitness y les gusta hacer ejercicio, si quisieras vender membresías de gimnasio, ¿a quién se lo venderías? a las personas que están gorditas, que tienen sobrepeso, que no les gusta hacer ejercicio o a quienes todo el tiempo están buscando hacer más ejercicio, estar más fitness, poder comer saludable, etcétera, ¿a quién se lo venderías? la respuesta es bastante sencilla, se lo vendes a las personas fitness, a quienes les gusta hacer ejercicio, te das cuenta entonces, tú no le vendes un producto a alguien que necesita el producto, sino a alguien que lo desea y también lo necesita, obviamente, entonces alguien que hace fitness y todo el tiempo está haciendo ejercicio, va a querer entrar al gimnasio, alguien que es gordito no va a querer entrar al gimnasio, te das cuenta del cambio de diferencia, el cambio mental que debes tener cuando vendas, no le ofrezcas al que está súper necesitado, por ejemplo, nosotros en negocios en internet, si apoyamos a las personas que están quebradas y quieren enseñar, más bien aprender a ganar más dinero, pero la realidad es que quienes más nos compran son quienes ya ganan dinero, porque saben, saben del potencial, cuando nosotros hacemos negocios, los mejores negocios yo los hago con personas que ya tienen dinero y es por eso que por ejemplo hace un poco saqué una oportunidad para hacerse mi socio personal en negocios en internet, el que quisiera vender esos infoproductos por internet se contactaba conmigo y podía hacerse mi socio y tenía que pagarme una cantidad entre 5 mil a 10 mil dólares y muchos me decían pero como me hago tu socio y yo te tengo que pagar a ti 5 mil a 10 mil dólares y yo le decía bien sencillo porque las personas que trabajan directamente conmigo necesitan ser personas que tengan dinero y quienes precisamente se acercaron a mí y me pagaron dinero para trabajar conmigo fueron los mejores porque quien no tiene dinero siempre está pensando en que le falta siempre está pensando en que no puede siempre está pensando en ahorrar siempre está pensando en no crecer y en quedarse pequeño mientras que el que ya tiene dinero sabe que lo que necesita es lo contrario lo que necesita es crecer lo que necesita es invertir lo que necesita es seguir avanzando todo el tiempo no se puede detener y es una rueda que siempre va creciendo así que prefiero trabajar cuando hablamos de negocios en personas que ya tienen dinero que saben que hay que invertir y que hay que invertir mucho y que a pesar de todo no vas a ganar dinero al primer tiempo y sigues invirtiendo 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 sin ganar sin ganar sin ganar y de pronto empiezas a obtener una rentabilidad tremenda ¿te das cuenta de la diferencia de mentalidades? y es por eso que las personas que se acercan a mí antes eran personas súper quebradas que no tenían dinero y querían aprender a encontrar una cura mágica para hacerse millonarios pero hoy en día ya no sucede eso hoy en día las personas que me contactan son inversionistas dueños de negocios reales que quieren que les ayude a vender más esa es la diferencia absoluta saludos Jenny saludos Ronnie gracias chicos por compartir y por ayudarnos a llegar a más personas les estoy dando información importantísima y valiosísima de ventas para muchos es información del próximo milenio ¿me entiendes? porque vas a empezar a hacer negocios y vas a caerte una vez y vas a caerte otra vez y vas a caerte otra vez y los conocimientos que te estoy dando los vas a descubrir dentro de 5 o 10 años personalmente yo llevo 9 años haciendo negocios desde los 17 años y he aprendido muchísimas muchísimas cosas de haber vendido más de 10 millones de dólares de haber tenido un dólar en la billetera literalmente de haber estado literalmente en otro país donde hablaban otras personas otro idioma y no saber qué hacer chicos y chicas y a pesar de eso encontrar una manera de generar ingresos de haber podido literalmente pedir dinero en la calle no porque me faltara pero como un ejercicio de ventas dentro de muchas muchas otras cosas entonces lo que estamos hablando es experiencia pura chicos venta 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 necesitas aprender a vender si quieres hacer más negocios y si quieres aprender a cómo vender por internet ya sabes mis cursos en gabrielblanco.net millonariosen internet.com de hecho acabo de sacar un anuncio publicitario muy efectivo me gustó muchísimo el anuncio de millonarios en internet lo puedes ver por ahí en mi canal de youtube sigamos avanzando el secreto detrás de los secretos dice aquí la palabra secreto llama la atención de muchos están dispuestos a comprar algo secreto todo lo que tú hagas como oculto como privado como secreto como exclusivo la gente le va a gustar si quieres aumentar las ventas de lo tuyo haz algo secreto haz algo exclusivo haz algo a lo que pocos puedan tener acceso cuando tú dices de hecho un gran secreto propagandístico aquí no te puedo poner el ejemplo pero me acuerdo que en alguna ocasión vi este esta historia en donde había unos zapatos para dama y estos zapatos valían 100 dólares y entonces pusieron aquí en una de estas así 100 dólares 100 dólares puedes ver pusieron 100 dólares encima de los zapatos para mujer y resulta que nadie quería comprar los zapatos estaban muy caros no valían no valían el precio etcétera después de eso un genio de la propaganda se acercó a los zapatos y vio y dijo ah los zapatos 100 dólares arriba y decidió hacer esto puso 200 dólares y le puso tachado encima puedes verlo aquí 200 dólares y le puso tachado encima entonces el único cambio que había es que estaban los zapatos para mujer y aquí estaba 200 dólares antes y ahora 100 dólares y sabes todo el mundo empezó a comprar estos zapatos ese es uno de los genios propagandísticos genios de la promoción y publicidad de productos ¿por qué? porque todo el mundo quiere aquello que está en oferta todo el mundo quiere aquello que los demás no pueden tener acceso todo el mundo quiere aquello que está oculto y que es secreto es otra de las grandes maneras de vender ¿quieres duplicar tus ventas mañana? sencillamente haz que tu producto sea privado haz que tu producto sea exclusivo haz que no todo el mundo lo pueda tener y sabes que va a pasar inmediatamente todo el mundo lo va a querer tener cuando yo empecé a implementar esta estrategia empecé a ver un incremento tremendo de mis ventas un incremento tremendo de la cantidad de personas que se acercaban a mi y lo más importante un incremento tremendo de la cantidad de personas que yo no necesitaba venderles ya yo no les insistía a ellos hey fíjate que mi producto es bueno por esto por aquello deberías tú de comprarlo no los perseguía yo sino ellos me perseguían a mi tratando de pagarme su dinero tratando de darme su dinero te das cuenta de la estrategia tan poderosa que te estoy compartiendo de promoción publicidad y propaganda te estoy hablando de que ellos me perseguían a mi para darme su dinero al utilizar esta estrategia el secreto de los secretos a la gente le gusta tener lo que nadie más puede tener lo que es secreto lo que es privado lo que es exclusivo uno de los grandes trucos sigamos avanzando la gente es competitiva y está dispuesta a arriesgar la vida de sus hijos para entrar primero al supermercado que el otro auto y lo hemos visto muchas veces sobre todo en Latinoamérica hemos visto que van manejando y está la entrada de un parqueo y tira el carro así porque prefiere o sea yo tengo que pasar primero la competencia que existe en el mundo siempre que pongas a competir un producto siempre que pongas un reto a tus clientes que le digas hey tú no puedes tener este producto tú no puedes lograr esto cuando tú se lo quitas le muestras el dulce y luego se lo quitas lo quiere más con más intensidad secretos de marketing la gente es competitiva entonces el restaurante que cobra la salsa el secreto es el servicio al cliente definitivamente el restaurante que cobra la salsa hay restaurantes que no cobran la salsa decía este libro y hay otros que sí ¿por qué? porque te dan un mejor servicio al cliente así que están dispuestas las personas a pagar hasta la salsa de tomate en otros no te lo cobran pero el servicio al cliente no es tan bueno entonces si tú das un mejor servicio al cliente puedes elevar tus precios quieres duplicar tus precios mañana da un mejor servicio al cliente la casa de 300 mil dólares versus la licuadora de 50 dólares el secreto es la percepción y esto está en mi libro que está a punto de salir chicos y chicas se llama el gallo borracho este libro el gallo borracho ya sabrán de qué se trata hice un video para grabar esto es mi nuevo libro de este mes de enero ustedes saben que en este año voy a sacar 12 libros el gallo borracho es un libro de cómo venderle a la mente subconsciente de tus clientes y este libro muestra un ejemplo de cómo una familia una pareja compra una propiedad de 300 mil dólares o compra una licuadora de 50 dólares la casa dicen es una gangaza está a 300 mil dólares sin embargo la licuadora que vale 50 dólares está carísima ¿por qué sucede esto? ¿cuál es este fenómeno? es la percepción el valor que van a recibir por 300 mil dólares para ellos es muy superior al valor que van a recibir por 50 dólares de una licuadora hay que saber manejar esa percepción para poder emocionar a tus clientes para saber cómo vender bueno ese es otro elemento contenido versus imagen muchas personas tratan de hacer su producto muy bonito muy gráfico muy visual pero no saben vender no saben poner contenido por lo tanto podrás estar en una página web muy bonita pero no venden nada el secreto entonces es saber qué decir y qué quiere el cliente escuchar para poder comprar un producto un marketero tonto entonces escucha un marketero inteligente observa qué es lo que están comprando qué es lo que quiere realmente el cliente y se lo da se lo ofrece de la manera en que el cliente quiere sencillamente entonces tú no vendes lo que tú quieres vende lo que los clientes desean lo que los clientes te piden así que para terminar un vendedor sin claridad va a necesitar caridad deja tu comentario ahí con la frase o anótala en tu cuaderno un vendedor sin claridad va a necesitar caridad qué quiero decir con esto si tú sabes vender siempre vas a tener las bolsas llenas si tú no sabes vender siempre te va a faltar dinero la pregunta es qué quieres hacer quieres aprender a vender entonces necesitas primero que nada ver el club de la mente todos los días de verdad que puedes aprender a vender tremendamente tan solo viendo el club de la mente escuchándome todos los días aprendiendo al respecto de cómo comunicarte de cómo comunicarte con pasión con energía de una manera clara y efectiva de cómo mantener el control de una conversación de cómo mantener la atención de tu público dentro de muchas otras cosas son los secretos que compartimos todos los días en el club de la mente sin tomar en cuenta que también compartimos el desarrollo personal y la autodisciplina de leer un libro por día realmente es extraordinario lo que estamos haciendo chicos y chicas realmente es extraordinario lo que estamos logrando es por ustedes todos los días les demuestro cómo es posible cuando su corazón y su mente se determinan a lograr cosas extraordinarias cómo es que lo pueden hacer realidad ya lo sabes el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos voy a leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿por qué? por dos razones primero aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y segundo porque quiero inspirarte quiero inspirar a millones de personas realmente estoy muy feliz por este episodio me ha encantado todo lo que te he dicho porque hoy he comentado uno de los grandes secretos que estoy haciendo y es que quiero llevar el club de la mente millonarios en internet millonarios en los mente y alquimia que es mi empresa personal a que sea conocida por millones de personas incluso haciendo una donación de 100% de las ganancias de las ventas de mi libro millonarios en los 20 para inspirar a jóvenes que quieran ser emprendedores a tener una vida fascinante porque ese es el privilegio que yo tuve y por eso quiero compartirlo contigo por eso leo un libro por día por eso comparto contigo todos los días mi alegría mi felicidad la fortuna que tengo de estar aquí contigo nos vemos en un próximo episodio compartan por favor para que podamos llegar a mucha más gente deja tus comentarios deja tus likes sigue compartiendo si tu puedes apoyarme a vender más a llegar a más personas si tu quieres formar parte de mi equipo de ventas contáctame si perteneces a una cama de comercio a una asociación a una empresa o algo que pueda aportarme a que lleguemos a más gente entonces contáctame llámame quiero trabajar contigo que dices Junior antes que te vayas ¿cuál fue tu mayor fracaso? Junior mi mayor fracaso fue en algún momento pensar demasiado en pequeño decir hey ¿qué tal si este mes si me gano mil dólares extras? estás perdiendo el tiempo si haces eso porque en vez de decir ¿qué tal si este mes me gano mil dólares extras? agrégale uno o dos ceros más 10 mil dólares extras 100 mil dólares extras piensa más en grande ¿hiciste multinivel en algún momento? no Mauricio no ha hecho multinivel por favor enséñanos a vencer la pereza chicos miren el club de la mente ¿quieres vencer la pereza? entonces levanten si digan estoy cansado me duele la cabeza ese tipo otra vez hablando de todos modos de todos modos acuérdate lo que te dije en algún momento la autodisciplina y el secreto del éxito es hacerlo con todo y trauma con todo y cansancio sin bañarte te paras y miras el club de la mente durante mil días y te aseguro que al terminar este reto vas a vencer la pereza habla con otros coméntales del club de la mente que se burlen de ti sin importar nada vas a ser extraordinario nos vemos en un próximo episodio un abrazo para todos estamos en contacto nos vemos mañana comparte y contáctame un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo